Manuel Alejandro Ustedes, Marisa, platíquenme de ustedes Es un grupo que, bueno, pues te acompaña Manuel, platícame Pues nosotros venimos del CECITEC Castaños Somos parte del coro de ahí de la prepa Y pues yo fui la ganadora del concurso regional de canto Ajá, muchas felicidades Gracias Participaron todos los CECITEC aquí de la región Sí, ajá Moncloa y San Buena Moncloa y San Buena y son, bueno, todos los que participan en el coro O nada más estaban participando ciertas personas O sea, ¿era individual o era ya por coro? Era individual, fue primero un concurso dentro de la escuela Y ya el ganador fue el que pasó al regional Perfecto, pues muchísimas felicidades Y bueno, entonces tú hoy me vienes acompañando, ¿verdad? A ver, le ponemos el micrófono acá a nuestro amigo Sí, Manuel Alejandro Manuel Alejandro, Manuel A ver, Manuel, platícame Tú vienes a acompañar a... Bueno, pues obviamente es tu compañera de ahí de la escuela, ¿no? Sí, sí, acompañando ¿Y te gusta mucho tocar la guitarra? Sí ¿Cuántos años tienes tocándola? Seis Seis años ¿Cuántos años tienes si no es indiscrecio? No, pues desde los diez años este niño toca la guitarra Pues muchísimas gracias por estar acompañándonos ¿Y qué nos tienes preparado? Pues ahorita... Ahorita traigo dos canciones A ver, ¿cuáles son? Una es Ángel Ajá Y la otra es, se llama, sigo enamorada de ti De la película Vaselina Porque hace poco estuvimos, realizamos el musical de Vaselina En nuestra prepa Sí ¿Y tú participaste también? Sí, yo participé Yo soy el personaje de las que te gusta andar ahí en todo el... Sí En el toque de la escuela, ¿verdad? Que el coro, que las obras, que todo Oye, pero qué bueno, la verdad Y bueno, pues ahorita nos vamos a dar cuenta de por qué De por qué fue la ganadora, ¿no? Del concurso regional Y bueno, pues fíjate que felicitan a Jorge Alejandro Martínez Morúa De parte de su mamá y hermanos Y de don Tomás ¡Cumpleaños! Muchas felicidades Están llegando los saluditos Y bueno, pues también si usted estudia con ellos Pues que nos llame, ¿no? Para que les den su apoyo y todo ¿Con cuál vamos a comenzar? Con sigo enamorada de ti Sigo enamorada de ti Pues adelante Y bienvenidos a Magazine Gracias a ti Hay otros corazones rotos Que lloran por amor también Y debo confesar Que es triste atormentarse así Despierto y ya no estás Conmigo Mi sueño ha terminado aquí Me dicen los demás Que ya no volverás a mí Yo sigo enamorada de ti Hoy ya no puedo tener La felicidad que ayer No creer Compartir Sigo enamorada de ti Sigo enamorada de ti Olvídale Me dicen todos El corazón me dice No Jamás olvidaré La bella historia que viví Yo sigo enamorada de ti Hoy ya no puedo tener La felicidad que ayer Logré compartir Sigo enamorada de ti Sigo enamorada de ti Sigo enamorada de ti Bueno pues le damos un fuerte aplauso a Marisa Y a Manuel que la acompañan esta mañana Este nos da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros Bueno pues ya nos dimos cuenta que Marisa canta muy bien Y bueno pues por eso es que fue la ganadora de este concurso Ahora tenemos una canción que es la de Ángel Me dijiste verdad Una canción que es difícil de cantar No cualquiera puede cantar esta canción A ver ¿Por qué decidiste elegir esta canción? ¿Y con cuál participaste en el concurso? En el concurso era para canción regional Yo canté una canción de un autor de Piedras Negras Que se llama Conozco a los Dos Pero a mí me gustó la de Ángel Porque se me hace una canción muy difícil Y posible Sí, él luce la voz con esa canción Así es Me gusta Bueno pues vamos a escuchar a Ángel en la voz de Marisa Gracias por continuar en Magazine Y bueno pues también a nuestro amigo Manuel Muchísimas gracias por estarla acompañando Vamos a escuchar esto Es Ángel Así es la ley Hay un ángel Hecho para mí Te conocí Y el tiempo se me fue Tal como llegó Y te falle Te hice daño Tantos años Yo Pasé por todo sin pensar Créame sin casi amar Y al final Y al final Y al final ¿Quién me salvó? El ángel que quiero yo De nuevo De nuevo tú El ángel que quiero yo Cuando estoy fatal Ya no sé qué hacer Ni a dónde ir Me fijo en ti Me fijo en ti Y te siento cerca Pensando en mí Pensando en mí El cuerpo se me va Hacia dónde está Hacia donde tú estás De las malas De las malas Rachas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo El ángel que quiero yo Joven y delgada Oye pero de verdad Me da muchísimo gusto Que estén aquí con nosotros Este Que nos acompañen Del CECITEC Es el de Castaños ¿Verdad? Del de Castaños Y pues alguien Que le quiera mandar Algún saludito Que les esté viendo Ahí debe estar su mamá Viéndolo La tía No sé ¿En dónde nos ven sus tías? ¿En qué colonia? Zona Centro Zona Centro Allá en Castaños Perfecto Y tú amiga ¿Quién le manda saludos? Pues yo también Le mando saludos A mi familia Que me está viendo Desde mi casa También en Castaños A mi familia